La Palabra Diaria, Viernes 16 de Agosto de 2019 Del Libro de Josué En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Arón para castigar a Egipto con los portentos que hice. Y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor. Y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vienen tras Jordania. Os atacaron y os lo entregué. Tomaste posesión de sus tierras, y yo los exterminé hasta vosotros. Entonces Balad, hijo de Sipo, rey de Moad, atacó a Israel, mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balán, que no tuvo más remedio que bendeciros. Y os libré de sus manos. Pasáisteis el Jordán, llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, guirgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo os lo entregué. Sembré el pánico entre vosotros, y os expulsasteis. A los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado. Sudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís. Viñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creyó, o los creó hombre y mujer, y dijo, ¿Por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que, ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó, Por los tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda con esto que lo haga. Palabra del Señor No repudiar a su mujer Estas palabras evocan el misterio más grande de la humanidad. El hombre y la mujer han puesto fin a la condena del mundo, una condena que duraba desde siglos. Adán el primer hombre y Eva, la primer mujer, son conducidos del árbol del conocimiento del bien y del mal, al fuego del fermento evangélico. Los ojos que el árbol de la tentación había cerrado la verdad, abriéndolos a la ilusión del mal, son abiertos por la luz del evangelio y cerrados al mal. Estas bocas enfermas por el fruto del árbol envenenado, son curadas por el sabor delicioso de la salvación, de aquel árbol cuyo sabor de fuego abraza a los corazones.